Bienvenidos a esta ronda del casting de Yo Soy. Ambos han llegado porque imitan al mismo artista, David Bisbal. Me llamo Aldo Rixio y yo soy David Bisbal. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Yo me llamo Cristian Silva y yo soy David Bisbal. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida y se me quede en el alma. Muchas gracias. Ahora el jurado tomará una decisión. El jurado ya tomó una decisión y pasa a la siguiente fase porque si es David Bisbal. A pesar de la peluca, Aldo Rixio. Eso, eso, Dios mío. Rulito, Rulito llegó. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento y emocionado de estar aquí en Yo Soy. Un beso para toda la gente de Yo Soy. David Bisbal, de Virre contra Super Archie Nervioso. ¿Todo bien ya? Todo calmado, gracias. Estar aquí con tu compañía me siento mejor. ¡Por Dios! Bienvenidos. Ustedes tres han llegado a esta ronda de la competencia imitando al mismo artista, Javier Solís. Yo me llamo Luis Alberto Manchego y yo soy Javier Solís. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices. Me llamo Rogelio Cárdenas y yo soy Javier Solís. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para cantar mi vida, la ilusión que me trajiste. Me llamo Nino Coral y yo soy Javier Solís. El cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría. Muchas gracias. Ahora el jurado deliberará y tomará una decisión. El jurado ya decidió y pasa a la siguiente ronda como Javier Solís, Luis Alberto Manchego. Bienvenidas. Ambas están aquí porque están interpretando a la misma artista, Whitney Houston. Es importante que el jurado decida cuál de las dos será la única que continuará la siguiente ronda. Mi nombre es Lucía. Yo soy Whitney Houston. Yo me llamo Lucía. Yo soy Windy Houston. Ahora el jurado tomará su decisión. El jurado decidió. Ninguna de las dos pasan a la siguiente fase de Yo soy. Bienvenidos a la siguiente ronda del casting de Yo soy. Ustedes están aquí porque ambos imitan al mismo artista, Alejandro Fernández. En este momento el jurado los escuchará brevemente y luego tomaremos una decisión porque solo uno puede continuar a la siguiente ronda final. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Yo me llamo Coco Chávez y yo soy Alejandro Fernández. Abrázame y no me digas de nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú llevas Muchas gracias. Ahora el jurado va a deliberar y tomará su decisión. Bueno muchachos, el jurado ha tomado una decisión Y si es Alejandro Fernández y pasa a la siguiente ronda Renzo Valenzuela Alejandro, Dios mío, la viste verde en el escenario, va complicado Sí, complicado porque el chico también tenía mucho talento y bueno, se dio lo mejor y ahí están los resultados, ¿no? ¿Cortivaste al jurado con esa voz? Físicamente creo que eras el más parecido ¿Tú crees? La cejita en algo está Pero si yo soy Alejandro Fernández ¿Contento?